bueno ellos sabrán ellos sabrán porque lo ponen transferibles obviamente ellos tratan de tomar las decisiones mejor para ellos para mí hoy en día yo creo que hoy es un juego el que puede ayudar mucho y bueno en el caso de macías a lo mejor en chivas no jugaba y hoy es un chico que está totalmente verbalizado dentro del fútbol mexicano entonces como te digo yo respeto mucho a chivas es una gran institución tiene grandes jugadores ellos sabrán porque toman estas decisiones y nosotros felices de tener ese jugador importante y obviamente estamos en los últimos detalles para que no sea oficial no para que no sea oficial pero falta poco mira para que no se firmen uno no puede hablar nada de nuestra parte es una opción y esperemos un rato y y y y y y y y